¿Qué es la profesión docente? La profesión más compleja de todas las profesiones. Por ello, la salud de las y los maestros será una pulgada en mi gobierno. Reconozco las actuales condiciones de licencia de los mayores. Sé de la carencia de cultura, de la carencia de médicos, de la carencia de medicinas. Por eso, he iniciado ya las gestiones y quiero recomendarle a que los guastalientes tengamos que dar la verdad feliz que le dé servicio a las, a los maestros y a los guastalientes de todas las profesiones. Gracias. 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 Gracias.